Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Casona Tristán del Pozo Esta hermosa casa colonial constituye la más lograda expresión de la arquitectura civil de la época Con tres patios interiores, es una de las más grandes en Arequipa Actualmente es sede de una entidad bancaria Ubicada en la primera cuadra de la calle San Francisco La casona ha sido restaurada en diversas oportunidades Fue construida en 1738 Recuerdes para siempre que En todo lo que te ofrendé Yo fui sincera Y si aún Tal vez te quiera Es solamente vanidad Es amor propio Tontería mía Pero sí Cansada de vivir así Decidió preci... Música 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 Dedicado al Perú y sus amigos